Bueno pues, vamos a seguir con la historia Que he vuelto a caer malo de nuevo, más bien recaída y vuelvo a estar mejor Así que vuelvo a tener la voz bastante jodida Vale, a ver... Ah, vale, ya me acuerdo Cerrado Una ratica Puta Puta rata, tío ¿Has encontrado algo, BD1? Si es que son feos Espérate que la puta rata me ha quitado media barra de vida ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué cojones? ¡Lánzalo! Puto bicho Son fuertes pero lentos ¡Hostia, lentos! Ataca tras esquivar cualquier ataque suyo Los ataques rápidos o no convencionales se enfurecerán y confundirán a la criatura Los pulverizadores imperiales son cruciales para el proyecto Barreno Ya que se necesita una increíble cantidad de potencia para abrirse para eso Para los muros Ni siquiera se... Vale Una oficial imperial intentó ocultar una religión aquí Hubo un derrumbamiento Quedó atrapada y no logró escapar Un atajo a doble Voy a ver qué hay Que no sé a dónde es Y bueno Tengo... ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya de edad! Esto es otro ascensor Espera, esto sí que me suena este camino Ah, con dos cojones La puta cabra, tío Sinceramente Creo que al combate le falta algo para... Le falta un pulido, ¿eh? Otra vez ¡Vaya de edad! ¡Vaya de edad! ¡Vaya de edad! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ahora me ha salido mal porque he mantenido la I apretada. Entonces es la carga, no es el sablar. ¿Eh? ¿En serio no puedo pasar? ¿En serio, tío? ¿Pero qué pasa con la piscita? ¿Eh? ¿Habéis visto eso? No puedo alcanzarlo. Necesito... ¡No puedo alcanzarlo! ¡Habéis alcanzado! ¿Cómo has podido matarlos a todos? Mierda, tío. Tiene que venir el ataque rojo, joder. ¡Abajo! ¡Uy, no! ¡Abajo, coño! ¡No saldrás de aquí con vida! No te quedes atrás, BD1. BD1, ¿alguna idea? Anda, mira. ¿Algo que podamos usar? ¿Y más ascensores? Allí había otro que no he probado. Bueno, vamos a probar este. Madre mía, qué mal optimizado está este juego. ¡No! ¿Dónde estoy? Vámonos. Hay que abrir esta puerta. Vaya, qué útil. Murió en un derrumbamiento. Aquí huele a aceite viejo. Perdón. Dona colega, no eres tú. Es esta agua. ¿Dónde lleva esto? Vale, todo esto que hice haciendo es secundario, sí. Aunque me he dejado una parte sin explorar ahí atrás. A ver. El túnel se inundó de repente. ¿Qué pudo haber pasado? No. 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 Ah, vale Me lleva al otro lado Pues ya que estoy aquí, ¿dónde me llevaste? Sí, estoy bajo una excavación imperial Llegaron más lejos de lo que creíamos No tenemos tiempo para eso El imperio te ha identificado como el Jedi de Bracar Están buscando la mantis mientras hablamos ¿No podéis mover la mantis? Es demasiado arriesgado encender el motor La descarga de energía llamaría la atención en el acto Volveré lo más rápido que pueda ¡No! 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 Ah, vale Esto ya es para salir de aquí, básicamente Sí, sí Nah, pues vuelve a llevarme abajo O es que no hay manera de que me vuelvas a llevar abajo, tío Eso es una mierda A ver, si puedo salir por ahí A lo mejor esto es para volver abajo Sí, vuelvo a estar abajo Vale, por ahí es por donde fui antes Sí, 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 sí De hecho aquí es donde está el... Por el que acabo de... ¿Vas bien en vez de uno? Pero me parece una mierda Tener que llamar el ascensor desde abajo Y que no pueda yo accionarlo O sea, bueno ¡Ya! Venga, esto es para bajar... Pues volvemos a cojar el ascensor Venga, está lo Peque Por aquí no es un . Como puede placer . voy a descansar porque como total vamos a zona nueva que estarán todos los bichos vivos bomba oh i i i i i i i Anda, mira ¿Qué es eso, BD1? Este no me desagrada Fíjate lo que te digo Bueno, por detrás es bastante feo ¿Qué es eso, BD1? ¿Qué es eso, BD1? Vale, no puedo pasar Se ve que necesito Alguna mejora en el robot No puedo bucear, ¿no? No, por lo que veo, al menos todavía Para coger eso Joder No, hombre No, o sea, al final me mata Ayuda ¡Estimulante! Joder Ya con las ratitas, me la quería liar. Eh, Gris, ¿ocupado? Pues quería ver. Bueno, no. No estoy ocupado. Nunca lo estoy. ¿Y necesitas algo? Estoy junto a dos naves siniestradas. Parece que no eres el único piloto que tuvo problemas con el viento. Eh, ¿te has dado cuenta de eso ahora? ¿Estabas en la luna? No hay nadie mejor que yo. Sí, vale. Solo quería darte las gracias. Bueno, pues... De nada, chaval, pero... Tengo que irme. Me ha surgido algo, así que me... Hasta otra. Hostia, los cacharros estos. No llego ni de coña. No llego ni de coña. Un droide sonda. Nos vigilan, BD. BD-1, ¿alguna idea? Es una forma de hacerlo. ¿Qué había ahí dentro? 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 Hijo de puta, me quiere explotar a mí al lado. Qué guarro. Lánzame un estimulante, BD-1. ¿Eh? Escuadrón, BD-1. Abatieron al comandante con una espada láser. Esto necesita energía. Diría que ahora mismo no puedo avanzar por aquí. Y que tendré que volver más adelante. fully, ¿verdad? Esto está todo aquí. No, no. A ver qué me pongo ahora. Mira un poquito más de vida. Muy poquito más, por lo que veo. ¡Epa! 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 Vale, me falta investigar este camino de aquí. Vale. Y ahora mismo está en rojo, o sea que no puedo. Vale. Pues nada, entonces ya es irme en el ascensor para ir a la mantis. ¡Epa! 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 Vale, para arriba y nos marchamos. Bueno, como quieras. ¡Ups! ¡Ups! Oh, vale, las minas. Vale, vale, tiene jarce de las granadas. son susceptibles al sabotaje de sus propias granadas y misiles sus piernas son vulnerables igual si tira la granada si lanzo la ola de fuerza les explota en la cara hijo de puta que ha sido el tío que iba adentro que cabrón por lo que veo no se escanea nada que espectáculo chaval como te mueves de bien solo dime que no hemos venido hasta aquí en vano hallé la tumba de un sabio cefo está claro que usaban la fuerza una civilización avanzada de portadores de la fuerza que desaparece no es raro que el maestro cordoba estuviera obsesionado que más sabes antes de desaparecer los cefo viajaron al planeta kashik cordoba tenía un amigo buki y tarful quizá le encontremos kashik mira la cosa está muy fea ahí abajo el imperio les está dando a esos bukis pero bien pues a prepararse para luchar creo que te va este estilo de vida parece que luchar contra ese caminante te ha dado confianza bueno como lo llevas con la fuerza si con la fuerza recuerdo que dijiste que te agobiaba bueno todavía no me he muerto prefiero no hablar de eso si vale lo entiendo más de lo que crees por qué dejaste de usar la fuerza cuando comenzó la purga y los soldados clon nos traicionaron mi padaguan y yo reunimos a niños yedai y nos escondimos no duramos mucho una patrulla imperial nos iba a descubrir así que intenté que se alejaran de mi padaguan de Trila ella se quedó escondida con los niños pero me capturaron y me torturaron querían saber dónde estaban y cuántos quedaban pero sobre todo querían saber sobre Córdoba a dónde había ido pero escapaste sí durante un motín vi la oportunidad y la aproveché pero casi me doblegaron desde entonces no soy la misma Cal ¿tu padaguan sobrevivió? no por eso no podemos rendirnos no podemos dejar que el sacrificio de los demás sea en vano estoy intentando poner mis ideas en orte todo bien una semillita servirá para algo no lo sé no tengo más ¿no? gris es mejor jardinero de lo que creía a ver a ver que era el material ese que hemos conseguido era un material creo sí bueno que el material básicamente es el color hostia me mola así oscurito vamos a ver ¿va todo bien? genial disfrutando de la paz y la tranquilidad vale pues supongo que tenemos que elegir un nuevo planeta al que ir ¿cordoba ocultó suministros por todo Bogano? ¿valdría la pena volver a explorar? explorar Bogano vale de acuerdo sí porque tenemos el poder nuevo así que sí todo este viaje está dejando la maldita para el arrastre ¿y antes estaba perfecta? era una obra maestra pero ahora que no te sorprendas si te paso la factura ¿alguien anda pelado? en parte quizá sea por eso pero estoy acostumbrado ¿era rica de pequeña? la riqueza no es prioritaria para los jedi sí sí yo también era pobre pero estaba mal mi titulación y yo encontrábamos trabajillos así aprendí a jugar al sabac y a eso se juega con créditos qué raro éramos jóvenes apostábamos tonterías como comida o piedras con formas raras por desgracia las cosas cambiaron con el tiempo las piedras raras dejaron de tener valor la galaxia sería un lugar mejor si no fuera así me encanta el efecto porque es como el de las películas de toda la vida para saltar al hiperespacio siéntate si no fuera así A ver, ¿qué podemos encontrar? Estás progresando mucho, Cal. Me alegra que estés aquí. ¿Hay una galaxia que salvar? No será fácil. ¿Te ves capaz? Estaré bien. Mejor que esconderse en Bracca. He estado en planetas de toda la galaxia buscando... Bueno, a ti. Si no paramos al imperio, desapareceremos todos. ¿Escondidos o no? Estoy listo. Bien. A ver si lo de aquí abajo puedo hacerlo ya. Ajá. Hola, pequeñín. Esta esfera es igual que las de Cepho. ¿Para qué servirá? Te buscaremos un hogar. No. 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 que debe meter la Vale Me cago en Sí, debo alinearla correctamente Sí, debo alinearla correctamente A ver, párate Hija de puta Sí, debo alinearla correctamente Nada, va con mucha fuerza, tío Nada, por atrás no es Tiene que ir por el caminito de piedra Algo estoy haciendo mal Me cago en Dios lo que ha costado esta mierda A ver, al final ha sido empujando por aquí Y cuando la bola viene Antes de que empiece a caer Empujarla así Todo va a esta mierda A ver qué es Qué bien Con esto seremos imparables Ahí Ah, mira Estos tiñantes Bien て ¿Qué es eso? Buen trabajo. Vamos a ver. Hay cosas que aún están cerradas, pero hay otros sitios a los que ya podríamos acceder. Vale, lo que voy a hacer es inspeccionar eso fuera de cámara, si es algo importante pues ya lo grabo, y si no al principio lo haré fuera de cámara y en el siguiente capítulo vamos a otro mundo. Así que por ahora, bye.